...de Sánchez. ¡Bien! ¿A ver, pero aquí quién es? Este hombre. ¡Hombre, para aquí! ¡Enhorabuena, eh! ¡Enhorabuena! ¡Venga, vamos! ¡Suscríbete al canal! Y mayores de 7 años, Claudia Macías. Macías Sánchez. Ahora, segundo premio. Segundo premio. Menores de 3 años, Gonzalo Macías Sánchez. ¡Gonzalo! ¡Enhorabuena! ¡Gonzalo! ¡Enhorabuena! ¡Gonzalo! ¡A ver, Gonzalo! ¡Bien, mi niño! ¡Vete, ve! Segundo premio. Aitana Delgado Gamero. ¡Bien! Aitana, mira. Aitana, mira. Mira, papi. ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Abirte, ave! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Qué se van a dar un premio ahí! Y ahora vienen los premios primeros, en los pequeñines, Julia Sebastián Almagro. ¡Hombre, Julia! Primer premio, Irene Matías Hidalgo. ¡Qué seria, Irene! ¡Qué seria! ¿Qué o no? Está bien. ¡Muy bien, Irene! ¡Ya está, ya está! Irene quiere otro premio. ¡Bien, Irene! Y Álvaro Cuenca Gutiérrez. ¡Gracias! Ahora Santi nos va a hacer un regalo para todos los niños. Un diploma para todos los participantes. ¡Diploma para todos! ¡Que vayan pasando! ¡Venga ahí cogiendo diploma todos! ¡Por el castillo que va a haber regalo en el castillo! ¡Por ahí el nombre! ¡Se va a rebatar vivo en el castillo! Y así no la vamos a dejar hasta las ocho. ¡Ven, niños! ¡Ven, niños! ¡Ven, niños! Los que tienen...